Sean bienvenidos a una ventaza, Atáscate esta, yo soy DJ Malvino Mix y comenzamos Esta noche en su programa Cigarretos al Aire, bueno Atáscate esta, sección Cigarretos al Aire Vamos a hablar de un tema muy importante a estas horas de la noche Y espero que ya sus hijos, niños y demás estén acostados Me acompañan el político, escritor y crítico a mi lado izquierdo DJ Anubis, ¿cómo está? Aquí enfrente de mí me acompaña productor, crítico y también político DJ Pinuino Mix, ¿cómo está DJ? Buenas tardes señores, estoy muy bien, me inquieta saber de qué va a tratar nuestra sesión Porque me hablaron a las 2 de la mañana y eso no está bien Sí, es que saben que tenemos, se nos ocurrió un tema de paraclética y opiniones Y entonces, por eso estamos aquí en esta mesa de discusión Nuestro tema de esta noche es la relación que uno tiene o la pérdida entre la ficción y la realidad Todo relacionado con las películas que vemos Ese es un tema interesante, ¿no? Así es, así es, mis queridos panelistas ¿Usted qué piensa, DJ Pinuino Mix? Yo pienso que... no sé cómo destapar este chocolate Es un tema muy interesante, fíjate No lo había pensado Pero yo creo que sí En definitiva Vamos a nuestra cocina y sacamos unas tijeras No, ya, 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 ya le saqué la mitad De hecho, paso a darle Paso a darle la primera mordida Nuestro tema central Qué interesante Yo creo que si das una pequeña, una mordida más pequeña La podrás disfrutar mejor La chinda me comí medio de chocolate y no me di cuenta Ah, eso es interesante Nuestro tema del día de hoy, banda, ya quitando las mamadas Va a ser que estén me haganos Es... ¿Cómo? La pérdida de un chocolate Las películas de hoy en día Tenemos nuestra primera llamada, señores A ver, vamos a ver Bueno, bueno ¿Puedo empezar, banda? Tenemos que... Buenas noches Disculpen, ¿me podría decir en dónde puedo encontrar condones? Ah, tema interesante Por supuesto ¿Por qué no nos habla DJ Pingüino Mix Sobre ese tema de los lugares para buscar condones? Se lo dejamos al ponente Pablo Bautista Ah, no, perdón La verdad, discúlpenos Estamos en un lapso Búlgaro Pero... DJ Anubisky ¿Cómo afecta la percepción de la realidad de las películas? Oigan, y la señorita que estaba en la línea Sí Le ignoran Sí, ¿qué mal te hago? Ya colgó Eso es interesante ¿Por qué no se cuelga? Sorprendente Bueno, regresemos a nuestro tema Así es ¿Cuál es el tema? ¿Cómo afecta la percepción de la realidad? No, pero ya en serio ¿Por qué quitaron a la señorita de la línea? Bueno, díganos su crítica por favor Con respecto a este tema Recuerde Permítame Recuerde que estamos en HD Y que se nota que usted no tiene óvula Bueno ¿Ovula o no? Sí, ¿qué opina usted? De Si agarramos y aplaudimos Hazle así De La Lelilalú Memoria Personalidad Por ver una película Porque ha habido casos Banda En donde No solo por verla Ha habido casos en donde Actuarla también nos ha llevado a A romper esa barrera de un personaje ¿Qué conlleva a romper esa barrera Entre la personalidad y el personaje de una película? ¿Qué conlleva? Podemos remitirnos a algunos ejemplos Como a Antes de que se estrenara Bueno, cuando se estrenara la película de Batman El caballero de la noche Un Güey Irrumpió y mató a personas Niños En un cine Pero eso fue Pero eso No solamente fue Una vez Esto es interesante Porque fueron como cuatro veces Como que era Como que inicieron como Cuatro diferentes Personas Porque eso fue la de la muerte Cuatro diferentes Víctimas No, claro, sí O sea ¿Qué conllevaría a qué? O sea Estamos hablando de que los productores Hoy de cine Se están preocupando realmente Por la salud mental de alguien Pero Tendríamos que hablar aquí Realmente no importa Eso es interesante Eso es interesante Porque tendríamos que hablar aquí En que Una película no tiene que No tenemos que llegar a este Extremo Para que Influya tanto En la cabeza de alguien ¿No? Estamos hablando Al final de cuentas Que es algo Bueno, es que también Bueno, es que también Si eres fanático Desde el punto de vista Usted Yo y Usted Él y yo No somos la misma persona Exactamente En eso radicas ¿No? Y usted no va a sentirse Terminator O sea Va a sacar una escompeta Y va a ponerse a disparar Con los policías O sea que Mi chiste tuvo razón Voy a buscar Esta es la parte incómoda Donde tu chiste no funciona Güey Porque tuvo razón En el tema Y usted no se va a sentir Y no tiene la mayor Gracia de haber interrumpido Al señor Bueno ¿Qué opinas? Porque si está cabrón ¿No? ¿De qué voy a opinar? Sí, o sea ¿De qué interrumpas? ¿Cómo es que ¿Cómo? Por ejemplo usted Vamos a situarnos En los zapatos De esta persona No te van a quedar Güey Tú eres 8 y medio Y yo ya es 6 Güey ¿Cómo o por qué? O sea Bueno Y ¿Por qué? Para empezar Hay que meternos En la cabeza Y ver Su pasado Que ¿Qué tan Que tiene en esa cabeza Que tiene Todas las ideas Destruacionadas Si me entiende DJ Político Escritor Crítico Mamado Sí, claro Eh Lo mejor Tuvo un pasado Su familia Fue toda Fue disfuncional Eh El único refugio Que encontró Eh Son los superhéroes ¿No? Lastimosamente Batman Es un héroe Oscuro Cuyo Eh Villanos Están locos La mayoría De ellos La mayoría De ellos Eh La mayoría De ellos Ahora Puede que también Se haya identificado Con cada uno De ellos Y específicamente En esa película Eh Se haya identificado Con el Guasón Que para muchos Recibe buenas críticas El Guasón Al ser un personaje Cuya Característica Es estar mal De la cabeza También A lo mejor Este personaje Se metió tanto Eh Eh Esta imagen De una persona loca Y también El Estando tocado Eh Lo llevó Casi Un tipo de cosas ¿No? Claro Pero 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 A ver Esto no solo Influyó En 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 el Público Sencillamente En el actor Que hizo Al Guasón No Pero el actor Se murió Por otra cosa No No Se clavó Demasiado En el personaje Tengo mis dudas Se murió Por amor Y por Las drogas Exacto Pero bueno Realmente Hay ciertos Personajes Que los productores Deberían Llevar Con cuidado O sea No estoy Pero a ver No pienso Usted Que si este Personaje Bueno Si ese actor No hubiera realizado Ese personaje La historia Hubiese sido Diferente No Porque a fin de cuentas Conozco actores Que se quedan Muy pegados A su personaje Tan es así Que en la vida diaria Actúan Como el personaje Que ya crearon Digo Tantito El que traes El personaje Y la decepción Amorosa Claro Pero ahí estamos Hablando de otro Tipo de trastorno Mental No bueno Finalmente Sería bipolaridad Existencial Si ese es el diagnóstico Médico Experimental Y científico Estaríamos hablando De eso Bueno Ahora entiendo El por qué Pero Lo que me lleva a pensar De cada modo Lo que me lleva a pensar Es si realmente La población En su totalidad Está preparada Para este tipo De personajes Hay banda Que si Los toma Con toda la Jocosidad Y muchosidad Jocosidad Y muchosidad Que son O sea Los Los toma Los toma Suena sacado De una película La muchosidad De Alicia Así a huevo La muchosidad La muchosidad La muchosidad Por favor Señores Silencio Silencio En la mesa O sea Usted hace la voz Y él pone los lentes Silencio En la mesa Yo soy el moderador Silencio Entonces Seriedad Por favor Seriedad Por favor Lo que debemos Estar Pensando Realmente ¿Por qué Estos personajes Influyen Tanto En la vida De una persona Sona Yo les tengo Que Confesar Medallas Y no Y un personaje Estilo No me llevó A matar A mis Bullies O sea Entonces ¿Cuál es lo que Desencadena? Debe de ser Algún problema O sea No solo Un problema Mental Sino un problema Ya incluso De uno mismo Existencial Para llegar A ese A ese grado ¿No? Como la vez Que te tiraron Los yelocos Por eso Vamos a suponer O sea Yo no he escuchado De algún Carnal Que se clave Con Terminator Y se ponga A recibir Escopetazos Y pensar Que es un cyborg ¿No? Tampoco he visto Alguien que haya visto Yadaxi Park Y se sienta Dinosaurio Pero realmente Los personajes De las películas Tienen un Tienen un espacio En nuestra mente ¿Por qué? Porque agarramos Tomamos algo De cada personaje Y lo llevamos A nuestra vida Social Y demás ¿No? Tan es así Que uno a veces Actúa Como loco Normal O actúa Como alguien De una película ¿No? Yo creo que La gente Antes de entrar Al cine Y los padres Sobre todo Deberían de Eh Orientar a sus hijos Diciéndoles que Es solo una película ¿No? Pero para eso Están también Las clasificaciones Porque las clasificaciones Nomás te dicen O no te deberían De decir solamente Para qué edad Exacto Pero bueno Estamos en un país En donde Se requiere cierta prudencia La ching ¿Qué? Y aparte O sea Usted como 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 analista No Sí Como comprador De una película Yo le voy a ser sincero Yo no la veo Porque vi las críticas Para mí Las críticas No No me llenan O sea Realmente Lo que Debería de ser La película Es el sentimiento De cada quien Llámese La peor película De terror De la historia O la peor película De Batman O de la peor película De todo Uno va porque Le producen Una emoción Yo Yo no leo críticas Me valen Uno Bledo las críticas El facebook Y el twitter Y el whatsapp No cuentan Ni los libros Que te dejan En la escuela De acuerdos No 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 Si van No Si van Realmente Cómo Cómo Diferenciar Entre el personaje Y tu vida Porque a veces El personaje Tiene muchas coincidencias Con la vida De alguien Claro No en el asesino No Pero tiene bastantes Coincidencias Ya lo que voy Es que los padres Vamos O sea Por las imágenes Por el trailer De la película Se dan una idea De que contra De que conlleva De que trae la película Para decirle a sus hijos Sabes que esto es solo una película Yo recuerdo mucho Que mi señor padre Hacía Cada que después De ver una película Es solo una película Esto no pasa En la realidad No Y hasta la fecha Lo sigue haciendo Entonces El problema social Como tal es Que Hay niños Que posiblemente Al ver Superman Quieran volver Hay niños Que incluso Llegan a estar peleando En la escuela Recreando Una pelea De Batman De los Avengers De Todas estas cosas Entonces yo creo que Sería bueno Que los padres Orientaran a sus hijos De tal forma En que Les dijeran Y les recalcaran Para eso Digo también No voy a decir Que eso sea Una salida Pero los videojuegos Podrían ser Una forma De sacar Esa emoción De pelea Hacia Hacia Del niño Claro También la pueden aumentar Pero Como les decía O sea ¿Cuál es Realmente Esa línea delgada Entre El adoptar Para un personaje ¿Cuál es esa línea? Asimilarlo Porque Todo lo que ha dicho Vamos a ser sinceros Es lo que realmente Te recomienda Cualquier persona Un crítico Que lleve la película Y que Te informe Y que te debe de decir Al principio De cada película Realmente Te lo dice Y tú ya lo llevas aquí Que ya es lo que conlleva ¿No? O sea Las escenas Son actuar La chica Entonces Esa línea delgada Es Que tanto La asimila uno Que tanto Uno está sufriendo En su vida Que Opta Por Adoptar Y encerrarse En un mundo imaginario Pensando que Hay Superhéroes Allá afuera Que en realidad Debe de haber ¿No? Es lo que piensa Entonces Se convencen más De una ficción Que de la realidad Que Tienen así como que La esperanza De que los tienen que ver Por ejemplo En el caso De De la película De Batman A lo mejor Digo Si hago esto A lo mejor Y realmente está Realmente aparece ¿No? Realmente evita Que salga ¿No? A lo mejor Este Su intención No era No era Hacer sufrir A gente inocente Sino solamente Amenazar Y esperar Que realmente El superhéroe Aparezca ¿Y qué fue Lo que pasó? Al no encontrar Reacción Alguna Pues siguió Yendo Al extremo ¿No? ¿Y cuál fue El extremo? Pues hasta A tal grado De actuar Y de cometer Tales acciones Exactamente El señor Aysen Mira esto Todo esto Yo siento que Surge también Por el rechazo Social Si usted me lo pone De esa forma ¿No? Lo que él buscaba Es ser visto ¿No? Es ser visto Ser Candido Y todo Entonces en esa En esa línea Tienen que cuidar Mucho también Los padres De que su hijo No se convierta En un Potencial Y De que el niño Que se ha bulliado No Realmente Usted se da cuenta Del niño Que es bulliado Es antisociales Tiene problemas De aprendizaje A veces Tiene miedo De ir a la escuela Y Sobre todo Porque se los digo Pues se los dice Bueno Se los dice Alguien que sufrió De bullying Veía demasiadas caricaturas Violentes Con el afán De que posiblemente Algún día Si lo deseabas Tanto Te convirtieras En un Goku En un Batman En un Superman Spider-Man Exactamente Si pudieras defenderte Mujer maravilla Entonces El problema social Está En que Los padres Al ver una película Al ver Todo eso Incluso ahorita Las películas de niños Traen un poquito De violencia Se pegan Y todo Deben Deben tener cuidado Con esa parte Porque Digamos que de ahí Pues nace todo Es el cimiento Del edificio Claro Y pues Puedes evitar Muchas tristezas A veces O a veces También Tragedias Como las que pasó En aquel cine De Estados Unidos Donde un También pasó aquí en México No recuerdo La de México Que se incendió La sala del cine Pero alguien la provocó Seguramente Que se incendiaba Que Fueron Fue como dos Hubo como dos Cines en Estados Unidos Donde Donde una persona Disparó Si ¿No? Aquí en México Pero Hay que recordar Que en Estados Unidos Se estrenan las películas antes Que En México Dependiendo de Cual sea No en todas Pero bueno Cuando se estrenó Aquí en México La sala de cine De una película Me parece Se incendió No necesariamente Fue provocado Por alguien Que pensaba De algo ¿No? Pero Se conjugó todo Por eso decían Que esa película Tenía mala suerte Si ¿No? Se incendió Las causas Las desconocemos Ahorita No sabemos Seguramente Fue provocado Por alguien ¿No? O Bueno Eso es lo que No sabemos A lo mejor Fue Claro Pero Si Esa película Empezó mal De mal 4 4 100 No A pesar de que fue Una buena película Pero si yo Recomiendo a los padres Que Bueno El título Es bastante Atractivo Para un niño Batman ¿No? Pero Los padres Deben de saber Que estas películas Hoy en día De Batman No son De que Como Las sesenteras Setenteras ¿No? Un poquito Ya más Fuertes Son Con Personas Ya Muertas Con Desequilibrados Mentales ¿No? Entonces Si les recomendamos A todos los padres De familia Que Orienten A su hijo En el sentido De que Es solo Una película Es solo Fricción Pues bueno DJ Pingüino Mix ¿Usted qué opina De Los nuevos Microprocesadores Que están sacando Pingüino Mix ¿Qué? ¿Qué opina De los nuevos Microprocesadores Para los nuevos Computadores Están chingones Bueno banda Piénselo bien Si tienen un hijo Oriéntenlo bien Porque Puede terminar Como DJ Anubis Pues esto fue Esto ha sido Señoras Señores Caballeros Dames Caballeros Su programa La Tascate Esta es la sección Cigarrito al aire Nos acompañaron Esta noche Crítico Productor Y escritor DJ Pingüino Mix Crítico Político Y escritor Ateo También DJ Anubis Y su conductor Favorito Aisensuski Nos estamos viendo En el próximo programa A descansar señores Nos vemos Chaquitos Adiós Adiós Adiós